El gobierno está en algunas cosas a la izquierda de la hoja de ruta, de la hoja de ruta del propio gobierno. Cuando empiezas a hablar de opositores como enemigos del Perú, eso es un lenguaje muy polinizante y es un lenguaje que justifica la represión. La imagen que yo tengo ahorita de él es que está atrapado entre dos fuerzas, el capital y el movimiento social, y no sabe cómo sale ahí. El gobierno está en algunas cosas a la izquierda de la hoja de ruta, de la hoja de ruta del propio gobierno. Es decir, no solamente está cumpliendo en general con las promesas que estaban en la hoja de ruta, sino que en algunos casos se ha ido un poco más allá, hacia la izquierda, hacia planteamientos que estaban en el plan de la gran transformación. Por ejemplo, lo del fortalecimiento exponencial de Petro Perú, convertirlo en una gran empresa participante en el gasoducto del sur, en la explotación petrolera y todo. Es decir, en el fortalecimiento del rol empresarial del Estado. Eso no estaba en la hoja de ruta, estaba en la gran transformación. Y esa es una decisión de política del gobierno de Oriente Humana. A mí me parece que el nivel de protesta, aunque es serio, y que puede amanecer proyectos mineros en ciertos locales, el nivel de protesta radical acá en Perú no es tan alto. No es el peligro que se dice. Aquí se habla de... tratan a Santos como si fuera Evo Morales, que iba a tumbar el gobierno y llegar al poder. Que hablan de rojos, hablan de enemigos de Perú. Que hay una pinta en un monumento y es un escándalo nacional como si fuera el crimen del siglo. A mí me parece que es una exageración. Y me preocupa. ¿En qué se basa para decir que Santos no es antiminero? Porque digamos, mira, Santos es el mero radical de todos. Es el que modera en la cosa. Los más radicales son los mismos movimientos sociales. O sea, Santos está dispuesto a negociar. Acepta la presencia de otras mineras, ¿no es cierto? Hay otras mineras que han incentivo. Él estaba dispuesto a negociar el peritaje. Pero no se lo impusieron. No aceptaron discutir, por ejemplo, los términos de referencia del peritaje con él. Él dijo, conversemos, está bien. Pero discutamos entonces los términos del peritaje. Y ya después de eso no hubo diálogo. Le impusieron todo. Hasta le quitaron recursos. ¿No? Le usurparon funciones del gobierno regional. O sea, ya a la mala. Y Ollanta no quiere conversar con él. Ollanta conversó con los alcaldes para sacarle la lengua a Santos. Y Santos quiere conversar. Obviamente va a llevar su punto de vista. No va a llevar el punto de vista de Ollanta. ¿Quién estaría detrás de la protesta entonces? El movimiento social. El movimiento social es radical. Ahí no hay los... Hay ultra, ciertamente. Una línea fundamentalista antiminera, que es el caso de Saavedra, ¿no? Pero Saavedra tiene que saber que el primer principio de la política es saber que hay límites. Las encuestas nacionales que sacan apoyo y, en fin, todas las encuestadoras señalan que entre un 55 y un 67% de la población, según la encuesta, está a favor de Conga. Dicen que sí quieren que vaya a Conga. A nivel nacional. No estoy hablando de la zona misma de Conga. En la zona de Conga, sin embargo, en toda la zona de influencia directa, la población está a favor. Son 10.000 personas, son 32 comunidades, 10.000 personas, en las cuales se hizo el estudio de impacto ambiental y todos están a favor. Los que están en contra son las zonas más periféricas, más alejadas, en Bambamarca, Serendín, Chota, en donde ha habido una prédica muy grande en contra de la actividad minera y por eso están en contra. Cuando empiezas a hablar de opositores como enemigos del Perú, eso es un lenguaje muy polarizante y es un lenguaje que justifica la represión, que justifica medidas autoritarias. Perú no está en crisis. Hay problemas. Perú es un país difícil de gobernar. Hay protesta, hay conflictos, pero el Perú no está en crisis. No estamos en 1990. Estamos muy lejos de 1990. Entonces me parece que el lenguaje que empieza a justificar medidas autoritarias está fuera de lugar. ¿Cuáles son las posibilidades de que el gobierno de Mala regrese a centro izquierda? Difícil, ¿no? Él ha hecho gestos, está haciendo gestos. Ha dicho que va a invitar a intelectuales por el cambio. Ha nombrado a Salomón. Mira, a mí no me disgusta. Me gustaría que se recomponga, ¿no? Porque el país le va bien, ¿no? Le iría mejor. Pero las decisiones que tomó de boicotear el diálogo, las decisiones que ha venido apoyando durante toda la segunda, ¿no? El centro derecha que se instauró con Valdés, me dicen que ya es difícil. Ahora, lo que pasa es que está en una situación desesperada. La imagen que yo tengo ahorita de él es que está atrapado, pues, entre dos fuerzas. El capital y el movimiento social. Y no sabe cómo sale ahí. Entonces está dando manotazos para diversas salidas. Y uno de esos manotazos es esto. A ver, a ver qué. Echen mi oxígeno, dicen. No, ya me ahogo.